La juez deja libre al hijo de Cándido Conde Pumpido y dice que las cámaras desvirtúan la versión de la víctima de la agresión sexual. La Policía Nacional detuvo el pasado viernes por la tarde al abogado Cándido Conde Pumpido Varela, de 35 años e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, por participar en una presunta agresión grupal a una prostituta brasileña cometida en su chalet del barrio de Canillejas de Madrid. El caso está siendo investigado por los agentes de la UFAM, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La víctima salió el pasado viernes de madrugada de un chalet del barrio de Canillejas de San Blas y avisó a la policía para denunciar que había sido violada por tres hombres. Aseguró que fue contratada por uno de ellos y que los tres hombres no respetaron lo acordado.